Jóvenes vulnerables en Quibdó se forman como líderes en Derecho Reproductivo, campaña que busca contribuir con la paz en el Chocó. El proceso fue una capacitación de 80 horas, muy similar a lo que estamos haciendo hoy. Es un proceso que va paulatinamente avanzando. En este momento ya han pasado cuatro años de mi formación, ya puedo manejar temas de salud sexual y reproductiva, capacito jóvenes, jóvenes atiendo situaciones, hago asesorías, todo aquí en la clínica, apoyo stand, informativo. El proceso de formación realmente está formando jóvenes que puedan, la idea de Profamilia que es conformar jóvenes, en que sea una comunicación prácticamente de tú a tú. Que un joven se pueda acercar a otro joven a tener información verídica y que pueda tener todos los servicios porque existen muchas barreras entre un adulto y un joven. Un joven más fácil se acerca a otro joven para poder decirle el tema de la confianza, la comodidad y que los jóvenes también estén empoderados de todos estos temas que realmente son los que nos hacen bastante mellas en el camino. María Josep viene en este proceso de formación desde 2015. Muy segura, de hecho cuando yo inicie no sabía qué estaba haciendo y ahora considero que soy capaz de liderar procesos en salud sexual y salud reproductiva. He representado el municipio, la clínica por primera que hizo en Bogotá, en encuentros nacionales de jóvenes. Pude mandar un proyecto de investigación con respecto a aborto en el departamento. Entonces el empoderamiento ha sido bastante amplio y ya uno con la experiencia en la brigada de salud, en la clínica, en las asesorías, realmente uno siente que el tema es de uno. Edwin Villarreal es uno de los promotores que identifica a la población más vulnerable brindando todo el apoyo y orientación en esta campaña denominada Zona D. Y el día de hoy estamos empezando a una nueva campaña que se llama Zona D, Territorio Seguro, Zona de Derechos Sexuales y Reproductivos y en articulación de uno de los grandes aliados como el Profamilia, una empresa promotora que lleva más de 60 años promoviendo lo que es la salud sexual para el ejercicio y voz efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, hemos decidido hacer una formación de líderes, de líderes jóvenes en promotores, que sean promotores dentro de las comunidades en temas referentes a los derechos sexuales para que puedan tener una sexualidad plena, segura y responsable, de que entendamos que la sexualidad sí importa. De diferentes instituciones educativas y comunidades en Quibdó, fueron invitados a formar parte de esta campaña. Hemos hecho y hemos ido a instituciones, en estos momentos los jóvenes que están aquí hacen parte de la institución José del Carmen Cuesta, hemos ido a la comunidad La Paloma, que son personas de bajos recursos, víctimas de conflictos, que son personas que necesitan, necesitan realmente empoderarse en estos temas para así poder crear o construir mejores proyectos de vida. Encontramos jóvenes y mujeres que son víctimas de conflictos, de bajos recursos, tenemos población LGBTI, personas discapacitadas, lo importante es que todo, todo el mundo hablemos el mismo idioma, hablemos el idioma de los derechos sexuales y reproductivos. El mensaje que esta campaña deja, ¿cuál es? Es que por medio del conocimiento, de la información, de los derechos sexuales y reproductivos, del cuidado de la salud sexual y reproductiva, podamos nosotros construir, construir esos proyectos de vida, esas relaciones intrapersonales, de que miremos que la sexualidad va más allá del sexo, la sexualidad engloba todo, es lo que nos define a nosotros como hombres y mujeres, entonces que por favor informémonos y cuidemos de nuestra sexualidad, que es algo que realmente es importante y necesaria. En esta etapa de formación, los jóvenes son capacitados por personal profesional en la salud preventiva y reproductiva. Nosotros estamos desarrollando un proceso formativo de jóvenes para que sean líderes multiplicadores en salud sexual y reproductiva. Nosotros les brindamos todo el tema técnico, los capacitamos para que sean líderes en sus comunidades, en sus colegios, en sus instituciones educativas y en sus hogares y aprendan todo lo relacionado con la salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos. Estamos en este momento desarrollando esta actividad junto con la Fundación Nuevo Latir, que es uno de nuestros aliados estratégicos. El día de hoy es la primera actividad, como ustedes ven, están desarrollando el conocimiento de la clínica. Van primero a saber qué es pro familia, desde cuándo estamos, en Colombia, qué hacemos, y luego lo vamos formando ya puntualmente en todos los temas relacionados con la sexualidad para que la puedan manejar de forma sana y con la responsabilidad que se necesita. La campaña de formación como líderes en derecho reproductivo es llamada Zona D, Territorio Seguro. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias. ¡Gracias!